Le pusieron Julián por el santo del día Pantalones cortos, mejillas rosadas Retos con balones después de la escuela Detrás de las eras estaba la gloria El chico era bueno Y prometía Emigraría a la capital Julián llegó con lo opuesto y poco más No poco más, eran dos chorizos Maldito el día que descubrió Que un millón de infiernos dan vida a una gloria Se abrochó el cinturón De seguridad Y en el maletero Guardo el balón Mamá, yo solo quería que dejaras de fregar Y vieras el sol mientras las banderas ondeaban por mí Y subo y bajo banderas Y digo a donde va Venga vámonos para allá Y Julián el del taxi va para arriba Va para abajo A veces canta, a veces escupe Y de sus piernas no sale magia Solo almorrenas de estar sentado Él dice que es estrés Amarrado a una vida que entre papeles y con seguros Y con denuncias y echando cuentas Y con propinas por ir callado Ya para fin de mes Los domingos por la tarde trabajan Se saca una pasta con los de pueblo Fuera del estadio escucha el clamor Sabe Dios que le pasa por la cabeza Pide una cerveza Arranca el motor Luego va de putas Con un apretón En el bar de su barrio le llaman el zurdo A veces el mote va con retintín Si bebe bla mucho y el dueño le manda A casa tranquilo a tomar un café Porque la familia es lo más grande Es más grande que un taxi Pero menos que un gol Llega tarde, se acuesta sin hambre Y no tiene ganas de nada Su mujer le mira Y le pregunta qué pasa a Julián Él la contesta No tienes nada que fregar La culpa es tuya La culpa es tuya joder Y Julián el del taxi va para arriba Va para abajo A veces canta, a veces escupe Que sus piernas no sale magia Solo almorranas de estar sentado Él dice que es estrés Amarrada a una vida Que entre papeles y con seguros Con denuncias y echando cuentas Con propinas por ir callado No para fin de mes